¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. ¡Qué partidazo tenemos! Es un partidazo en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores que la verdad anticipa fútbol de gran calidad. ¡Qué intenso, Marito! Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Medina. Rodríguez. Vier ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Este es el equipo local. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Luis Gutiérrez. La buscaron y la consiguieron. Medina. Pase profundo. Gran presión en el ataque. ¡Ojo! ¡Ojo! Johnny Vásquez. ¡Y así nomás se ve el peligro! No, para la próxima que le pongan boño a la pelota. Medina. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Con esto pasan a ganarlo. ¡Gol! ¡Y así nomás se abre el marchador de Más! Bueno, la verdad, que viendo la repetición, estuvo muy bien su jugador definido. Pero, me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Sánchez. Rojas. Ahora la tiene el otro equipo. Pase filtrado. ¿Quién recibe? ¡Oye lo hace! Viene ahí el arquero para sacar el balón. Se le fue el balón, nomás. Rodríguez. Después del desvío, el balón que se va afuera. Medina. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avance este equipo. Perdieron el balón, nomás. Ahí le llega el apoyo. Pero la defensa logra frenar el peligro. Hay peligro en el pase. Hay filtro en la pelota. ¡Gol! ¡Está el gol de la pote! Bueno, fue un contraataque para ver. Una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Medina. Yolí Vázquez. Se queda adentro de la pelota, sostiene el avance. Prepara el cañonazo. Muy buena atajada de Terquiro. R. Yolí Vázquez. Rodríguez. Bárbaro, lo anticipo. Buena chance esta para pasar a ganar. ¿Qué es falta? Es clarísimo Pero hay que amonestar Encinto la olla ¡Se le vea! ¡Gol! Correcto, recupera la ventaja Ahí está el festejo de nuevo Tienen el marcador a su favor Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso Ahora yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo no lo paraban Estando todos los defensores en el ámbito Guzmán Rojas ¿Qué era tan Cristaldo? Maneja la pelota y se acerca al arco rival Y después de la entrada la pelota lateral Y ahí va como el conejito Mirá, llega y llega y no para Va jugando hacia atrás ¡Ahí está! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas No empata el minuto después de haber recibido un gol Podemos haber repetido la jugada De dónde viene el paso Bueno señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo Y marca vivo Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Johnny Vázquez Un minuto más le están dando el partido Lo que se pretende Miren los botones Mirá la que acaba de hacer ¿Ven que pasa rápido esta historia? Y dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya la primera mitad Excelente el rendimiento que le hemos visto Marito Una figura en la cancha Está demostrando que es un fenómeno Ahí se viene ya la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas Defiende bien para recuperarla Medina Ramírez Johnny Vázquez Sigue, no abandone el ataque Cristian Álvarez Veamos qué hace A ver si le aprovecha Impresionante Hatric De esta fábrica De hacer goles Que es bastante En un equipo Ya ni hablar De un solo jugador Amigos de EA Sport Vamos a tener que pararnos Vamos a tener que aplaudir A este pedazo de jugador Que con este Es el tercero que marca en este partido Es espectacular lo que está haciendo hoy Medina Me han perdido la pelota Se viene el gol Gran tapada Se aleja el peligro Y quizás desde el córner Puedan generar todavía más ventaja Al córnero Al área Ya tiene compañero Circa Mira pedazo de peje Que ha pegado Avanza sin parar Ojo con la que tiene ahora Ojo Fue a bloquear el disparo Y fastea Se cruzó otra vez La tapa de nuevo Este es buena Bacelaria Ese balón Que sigue con vida A otra cosa Mariposa A Rodríguez Hasta acá llegó la cosa Para el rival Sánchez Juni Marquez Y llegaron a apurar Este jugador Buscan asociarse Lo quieren hacer En orden Para aprovechar la jugada Mira donde recupera La pelota Atentos que puede venir Una transición rápida Este es buena Parece buena Y está mano a mano Ahí lo tienen A sacarse el sombrero Ovación Para el arquero Ambos técnicos No quieren modificar Lo que tienen en el campo Se viene el tiro De esquina Al área Va la pelota Arriba Del travesaño No hay manera Que le quiten la pelota Ahí nomás Es en zona de peligro ¿Podrán notar? Rojas Señoras y señores Termina el ataque Escuchá Fernando Cómo anima A su equipo Para buscar el empate Medina Vamos a tener que salir Desde el costado No pudo ser Este pase Por ahí Por la banda Hay una carretira Atentos que continúe En juego La pelota Muy buen rechazo Una barrita Bastante peligrosa Por lo menos Amarilla Referí Esta falta Es para tarjeta amarilla Sí, sí Sí Estoy de acuerdo No fue Ramírez Qué manera De apretar Esa afición Está De a poco Desde la grada Impulsando Para igualar El marcador Y sí, señores Si con esta ayuda Que le está dando El público En el partido Ya veremos Lo que hacemos Ya ven el reloj Saben que cinco minutos Le quedan A este compromiso A ver si pueden igualarlo Jory Vásquez Qué fácil Dejó a su rival Atrás Siga, siga Llegó el empate ¡Gol! La inteligencia De este jugador Porque Aparte de goleador Se sabe Educar perfectamente Donde Posiblemente Vaya la pelota Esa es habilidad Guzmán Cristian Álvarez Rojas Hay una gran oportunidad Si lo aprovecha Este espacio libre Pero la defensa Reacciona muy bien Dos minutos Le están añadiendo El compromiso Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley De la ventaja Como tiene que ser Puede ser La última posibilidad Que tengan Para ir a ganar Este partido Se termina El partido Con todo igualado Ahí se viene El primer pateador De la tanda De penales Enorme gigante El portero Se queda con ella En monumento Le van a hacer Que arquero Y marca Desde los dos Y paso Ahí está Preparado Dispuesto A hacer el penal Lo ha tapado Espectacular Tapa el penal Grande Y lo mete pegadito La base En el poste Imposible Para el arquero Termina en gol Cuanta calma Que tranquilidad Que nervios Más templaditos Y la pelota Dentro Y ahí está Toda la mirada Puesta a ser él Un disparo Con mucha confianza Hay que tener Sangre fría Con toda la presión De su equipo Encima Sabe que si lo falla Se termina Todo Enorme gigante Tapado el penal Y se termina Todo El arquero Va a salir en hombro Como los toreros Por la puerta grande Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Que no haya sido Justo el empate Para este equipo Bueno Vaya y pase Pero él tiene que estar Contento Goles a su favor Y la permanente búsqueda De asociarse Con sus compañeros De asociarse Y la permanente búsqueda Y la permanente búsqueda Gracias.